Yo te juro que yo soy una persona que una característica que me gusta resaltar de mi mismo, que puedo resaltar, es que me gusta mucho mi sentido común, valoro mucho mi sentido común. Entonces claro, estoy pegado al lado de tablos, suponiendo que soy su manager o su colaborador en una cosa, entonces claro, tenés una persona con el sentido común de una papa y yo al lado, y es como, igual soy muy paciente, pero te juro que si estuviéramos en un directo yo estaría en plan así, ay no, mira vos, ¿no? O una donación diciendo, todo por mi general, usted sabe que me encanta y sabe a lo que me refiero, y tablos diría, muchas gracias, y mientras él le agradece yo estaría como, estaría con una cara de hijos de remil puta, yo le diría, flaco, sos un forro, ¿no? Y tablos me diría, ¿por qué le decís así? ¿No ves que nos está apoyando? Sí, tablos, nos está apoyando, efectivamente nos está apoyando, tablos, lo hace con una intensidad que no podés creer, nos apoya mucho, tablos, un tipo, un tipo viene y decía, tablos, debes quitar ese drag en tu vida, busca hacerte daño, y tablos le respondería, no, vos decís, no sé, no me pareces malas personas, yo, amigo, sos jodado, o sea, estamos en este directo porque te dijiste que estaría como, no, pero no sé, viste, no te conozco, yo, yo me preguntaría, tablos, ¿a quién le vas a creer? ¿Al tipo del superchat o a mí? Y es como, eh, pero el tipo del superchat es el tipo del superchat, buenísimo, buenísimo, así me imagino las interacciones, ¿no? Con tablos, ¿no? En esa abstracción, my adventure with tablos, claro, no puede hacer otra manera, un tipo, pero ¿por qué bien? Que se estaría, yo no se estaría riéndome, es como, tablos, todo el tiempo la gente se ríe, me dieron dinero porque estaba por vomitar en un directo, no, pero ellos se lo hicieron porque te quieren, tablos, yo estaría como, tablos, a ver si me entendés, eran las 3 de la mañana, estaba jugando un juego que odiaba, lo empecé muchas veces, y un enfermo extendió el directo dos horas más viendo que estaba en un estado mal de salud, ¿cómo es que lo hace porque me quiere? Y, pero, pero, te dio dinero, no sé, para verme mal, y es como, claro, pero él, él, él te apoyó, ¿no? Cuando nadie más lo hizo, dijo. ¿Sabes qué, tablos? Está bien, está bien, está bien, vamos a dejarlo en que hay mucha nobleza en tus palabras, ¿no? Vamos a dejarlo ahí.